La familia de Ciudadanos Albanés, asesinado dentro de una vivienda en una urbanización en la Aurora, Cantón Daule, pide protección y respuesta a la Policía Nacional luego del crimen registrado este viernes. En este caso no hay ninguna persona detenida. Veamos. A diferencia de otros extranjeros asesinados de forma violenta, ellos decidieron salir a la luz pública y con un abogado, y iniciar así acciones legales para limpiar la imagen de quien en vida fuera Adriatic Treza, ciudadano albanés asesinado el pasado viernes en casa de un familiar en una urbanización en la Aurora, en el Cantón Daule. Vamos a limpiar su nombre que lamentablemente la policía y por la falta de contraste se ha difamado al buen nombre, a la honra del señor Adriatic Treza y de la familia. Él era empresario, él era accionista, miembro y socio accionista de una empresa farmacéutica. Aproximadamente desde el año 2010. Así se refirieron también a los procesos legales que se abrieron en contra de él, años atrás, por delincuencia organizada, lavado de activos y tenencia de armas, en todos, absuelto. Y ahora comienzan a atar cabos que los llevan a levantar varias sospechas. Los jueces competentes determinaron de manera objetiva, independiente, de que él no era responsable de nada. Entonces la policía aquí es un punto clave. Si ustedes pueden revisar el sistema, en todos existe este particular. Policía solicita siempre la detención de él. Inclusive antes existió un allanamiento, existió unos policías, llegaron a la casa del señor Adriatic Treza. Por ahora no hay personas detenidas. Los sujetos que ingresaron fingiendo ser policías y con vencimiento supuestamente de la institución y de los vehículos que utilizaron, todavía no se los han podido localizar. Es lo que la policía está investigando. Es lo que estamos investigando en conjunto con la policía para establecer cuál sería el vínculo con... Cuál sería el móvil, mejor dicho. Y cuáles son las personas que están vinculadas a este. Este no sería el único video sobre la presencia de estas personas fuertemente armadas en aquel momento en ese conjunto residencial. El caso ya no se encuentra en manos del fiscal Walter Jaramillo. Ese fue sorteado y es investigado por otro funcionario del Ministerio Público. Mientras que ellos piden que la sobreviviente del atentado y único testigo tenga la debida protección del Estado. Informó Charlie Pisa.